Laura Tobón, esa hermosa mujer colombiana que nos recibe desde su casa en Bogotá. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Natasha, linda, ¿cómo estás? No, pues yo feliz de hablar con ustedes. Hace rato que no iba a Bola TV, casi siempre vienen acá, me hacen las notas, hablamos en los eventos, charlamos, pero hace rato no estábamos así. Hace rato, exactamente. La verdad es que tú has sido muy amable con nosotros porque hemos podido acompañarte en cada una de tus etapas, en cada uno de tus éxitos y bueno, ahora tenemos esa oportunidad para hablar de todo eso. ¿Cómo ha sucedido y cómo han sucedido todas esas cosas maravillosas en tu vida profesional? Comienzas como modelo, creo que en Colombia te conocimos primero como una gran modelo, Laura. Sí, pues desde los 15 años empecé haciendo comerciales de televisión. Imagínate que yo estaba saliendo, haz de cuenta, con mi uniforme del colegio, por mi mejor amiga, por un parque muy conocido acá en Bogotá y un señor me paró y me dijo, oye, ¿tú has hecho alguna vez comerciales de televisión? Y yo, no. Y mi amiga me mira como, no. Y me dio una tarjetita, fui a hacer un casting y desde ahí empecé a hacer muchos, muchos comerciales para televisión de todo tipo de producto que te puedas imaginar. De ahí me di cuenta que amaba las cámaras, me encantaba, como que tenía una fluidez, como que se me quitaba la timidez. Yo dije, esto es lo mío. Me gustó mucho el modelaje y de ahí empecé a hacer pasarelas. Entonces, hacía castings para todas las ferias de moda en Colombia. Muchas veces me decían que sí, muchas veces me decían que no. Pero así fue que fue comenzando mi carrera poco a poco. Y la verdad es que yo nunca me destaqué por ser, pues, la modelo larguirucha, flaca, que caminaba perfecto, sino que siempre fui esa modelo como con sus curvas, como bien latina. Siempre me ponían en vestido de baño, no tengo ni idea por qué. Y yo creo que las personas se fueron como, les fue gustando mi carrera. Y a raíz de eso, hoy en día recibo muchas preguntas de muchas niñas. No, quiero ser modelo. ¿Qué puedo hacer para cumplir este sueño? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y lo que yo siempre digo es que amen y respeten su cuerpo como es. Que no traten nunca de cambiar algo por lo que alguien más diga. Porque muchas personas entonces empiezan con cirugías, empiezan a hacer dietas locas y empiezan a tener hábitos... Dañinos. No son. Exacto. Entonces, bueno, mi carrera de modelaje fue empezando así poco a poco. Y fue así que me di como a dar a conocer con los medios, con la televisión. Y fue así que también fue empezando como mi carrera como comunicador y como presentador. Quédate con Hola TV.